Cambiemos de tema por un momento, ya en unos minutos volvemos con transmisión en directo sobre la situación de la vía El Llano. Hablemos mientras tanto de orden público, la captura de tres sujetos señalados de intentar robar a un conductor que trabaja con aplicaciones en horas de la noche. Se presentó una persecución y cuando finalmente fueron alcanzados por otros conductores, estos delincuentes por pocos son linchados. Tres capturas, un vehículo recuperado y el carro donde huían estos sujetos señalados de ser ladrones quedó totalmente vandalizado y destruido. Férmen ustedes. Nuevo caso de justicia por mano propia durante atracó a un conductor que trabaja con aplicaciones digitales. Fueron tres sujetos quienes se robaron un carro en el barrio Santa Rosita luego de pedir un servicio, pero fueron perseguidos por una caravana de conductores y la misma víctima. Los alcanzaron en el barrio Villas de Granada, en Engativá. En este punto, los delincuentes dejaron abandonado el carro robado y se subieron a un taxi para escapar. Sin embargo, demás conductores cerraron su paso y procedieron a golpear a los sujetos. ¡Suscrata! 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 Unos ciudadanos Coyoro intimidaron a estas personas que se capturaron. Se capturaron tres personas, las cuales le habían hurtado un vehículo que manejaba aplicación o plataforma de aplicación. Y entonces la ciudadanía vino Coyoro y comenzó a linchar a la gente. Llegó la policía, la policía Coyoro capturó a estas personas y las dejamos a disposición de la fiscalía. El malestar era tanto de los conductores nocturnos que remetieron con piedras y palos en contra del taxi al que los señalados delincuentes se subieron para escapar. Una turba de conductores vandalizó y destruyó el taxi por varios minutos en plena vía pública sin que la policía pudiera hacer mucho. En este caso el vehículo se da a disposición de la fiscalía, el vehículo taxi que se logra establecer ahí en el video. Y de igual manera el vehículo rojo que se recuperó el Logan se le entrega al ciudadano por medio de la fiscalía. Los tres señalados delincuentes se salvaron de ser linchados y aunque recibieron varios golpes y sufrieron lesiones, luego de ser valorados quedaron capturados y fueron trasladados a una URI para su judicialización. Precisamente venimos haciendo una serie de controles a través de inteligencia, a través de policía judicial y asimismo también una serie de puestos de control y puestos de observación y verificación en las principales avenidas, en la 80, en la 26, en la misma 68, para lograr estabilizar y que no se lleven a cabo esta serie de hechos delictivos. El vehículo que los delincuentes se habían robado fue recuperado, mientras que el taxi o lo que quedó de él fue inmovilizado y dejado a disposición de la fiscalía. Gracias.